Mejorar el interior de un auto puede transformar tanto la comodidad como la estética, haciendo que la experiencia de conducción sea más agradable y personalizada. Un primer paso para renovar el interior es realizar una limpieza profunda. Muchas veces, el interior parece desgastado debido a la acumulación de suciedad, polvo y manchas en los asientos, el tablero y el techo. Usar productos especializados para limpiar las distintas superficies, como limpiadores para cuero o telas, y aspirar a fondo puede devolverle al auto una sensación de frescura y cuidado. Además, un tratamiento adecuado para los plásticos y el cuero puede restaurar el brillo y proteger los materiales contra futuros daños. Otra mejora significativa es la sustitución o mejora de los asientos. Si los asientos están desgastados o incómodos, pueden reducir el placer de conducir, especialmente en trayectos largos. Puedes considerar cambiar los asientos por unos más ergonómicos o deportivos, que ofrezcan mejor soporte lumbar y comodidad. Si cambiar los asientos no es una opción, añadir fundas de buena calidad puede ser una solución económica y efectiva para revitalizar el aspecto del interior. Las fundas personalizadas también permiten elegir materiales más duraderos, como cuero sintético, o colores que combinen mejor con el estilo que deseas para el interior. El volante y la palanca de cambios también son elementos clave que se pueden mejorar. Estos componentes están en constante contacto con las manos y pueden sufrir un desgaste significativo con el tiempo. Cubrir el volante con una funda de cuero o cambiar la perilla de la palanca de cambios por una que sea más ergonómica o estéticamente atractiva puede mejorar tanto la funcionalidad como el aspecto del interior. Al igual que con los asientos, elegir materiales de alta calidad para estos elementos no solo mejora la estética, sino que también incrementa la durabilidad y el confort. El sistema de iluminación interior es otro aspecto que se puede mejorar fácilmente. La luz adecuada dentro del auto puede cambiar por completo la atmósfera. Puedes optar por luces LED de diferentes colores para darle un toque moderno y elegante. Las tiras de LED bajo el tablero o en las puertas son una mejora popular que no solo le da un aire más sofisticado al coche, sino que también facilita la visión nocturna dentro del vehículo. Asegúrate de que las luces que elijas sean regulables para no afectar la visibilidad mientras conduces. Otro elemento clave para mejorar el interior es el sistema de sonido. Un buen sistema de audio puede hacer que cada viaje sea más entretenido. Si el sistema de sonido original del auto es antiguo o de baja calidad, reemplazarlo por un equipo más moderno con mejores altavoces, subwoofer y radio con conectividad Bluetooth puede marcar una gran diferencia. También puedes añadir aislantes de ruido en las puertas y el piso para mejorar la acústica y reducir el sonido externo, lo que dará una sensación de lujo y tranquilidad dentro del coche. Suscríbete para más videos.